Encuentra tus juegos favoritos al mejor precio solo en G2A Y aprovecha los increíbles descuentos de hasta el 75% en juegos, accesorios, tarjetas de prepago y más Corre el primer link en la descripción, busca tu juego favorito y compra más barato y seguro solo en G2A Te ha filtrado nueva información sobre el nuevo evento que está por llegar Y la nave destruirá parte del mapa junto con más secretos Quédate hasta el final del video ¿Quieres conocer todos los secretos de la historia oculta de Fortnite? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video Recuerda que puedes apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda de Fortnite para todas tus compras Sin más, ¡comencemos! No olvides ir a ver mi video anterior sobre 12 secretos que debes de saber de la temporada 8 Te dejaré la tarjetita de video recomendada que arribita para que corras a verlo Por fin ha llegado el parche 17.21 y vaya que nos ha sorprendido a todos debido a que pensábamos que sería un parche menor y que no traería tantas novedades Sin embargo viene cargadísimo de información sobre el nuevo evento que se aproxima y lo que sucederá A pesar de que apenas vamos al 51% de la temporada y restan aún 47 días para la temporada 8 Tendremos un evento pronto y a continuación te mencionaré 9 secretos que quizá no viste de la nueva actualización Número 1 Cambios en el mapa Aunque este parche no fue grande para cambiar cosas en la isla más que para agregar archivos del evento Tuvimos ligeros cambios El primero y el más notorio es con el arco iris Este que había aparecido con el parche anterior se desactivó unos minutos antes de la actualización y ahora ha desaparecido La verdad es que me gustaba como se veía en la isla y hubiese estado increíble que lo dejaran quizá para el final de temporada Sin embargo ahora ha sido eliminado Otro gran cambio es en el centro de la isla En donde antes se encontraba el punto cero Ahora ha aparecido la nueva nave abductora la cual les hablé en anteriores videos Ya está disponible en la isla solo que es diferente a las demás Cuenta con 8 compuertas y es de color verde Está relacionada con el evento que vendrá y al parecer pronto se activará los portales que contiene En cuanto a los parásitos que se encuentran en varias zonas de la isla Ahora han sufrido cambios y es el siguiente Ahora te dejan a 75 de vida antes a 60 No tienen tanta velocidad al perseguirte Número 2 Nuevo Lobby Ahora tenemos un nuevo lobby Y se han eliminado los parásitos que había En total eran 8 huevos de parásitos que se encontraban en este lugar Y fueron reemplazados por el nuevo contador que actualmente ya se encuentra disponible Así que si aún no has entrado a Fortnite Podrás darte cuenta que ya está activo el contador Donde finaliza en 10 días exactamente el 6 de agosto Para que comience el evento que se aproxima muy pronto Y del cual se han filtrado muchísimas cosas Número 3 Contador en el mapa Además de tener el contador en el lobby De igual manera si te diriges a la nueva nave abductora que se encuentra al centro de la isla Podrás ver que está activo este contador Recuerden que les filtré que este contador tendrá 3 fases Así que conforme se vaya acercando la fecha del evento El contador irá cambiando de fases Todos ustedes pero este evento será una joyita Y estoy mega emocionado Número 4 Nueva arma Lo que más nos sorprendió de este parche Es que Epic Games activó una nueva arma cañón de plasma En pantalla estarán viendo el trailer de cómo funciona Y al parecer a la comunidad le ha encantado Ya que es de categoría legendaria Tiene 5 balas y destruye todo lo que tiene a su paso Esto servirá mucho para spamear a los enemigos cuando son muy pro construyendo Y era algo que de verdad nadie se esperaba Todos nos imaginábamos que el Gravitron Esta arma de la cual hemos estado hablando durante estos días Se agregara al juego Pero al parecer Epic Games está arreglando algunos ajustes O detallándola Esperando a sacarla para el siguiente parche Pero como siempre me gustaría saber su opinión acerca de todo esto ¿Te ha gustado la nueva arma? Escríbeme en los comentarios Hashtag si plasma o hashtag no plasma Para saber cuantos de ustedes opinan acerca de todo esto Número 5 Cambio en la lista de amigos Con este parche parece ser que después de tanto tiempo Por fin Epic Games ha solucionado el bug en la lista de amigos De que cuando buscabas a alguien Se subía hasta el inicio de nuevo la lista Y tenías que volver a bajar a buscar a tu amigo De una manera más lenta Este error era demasiado molesto Y por fin parece estar solucionado Además de que tiene ligeros cambios en las letras Y el diseño Ya era hora Epic Games de que lo arreglaras Número 6 Error del Ferrari Con la llegada del nuevo auto Ferrari a la isla Que por cierto Toda la comunidad está encantada y muy feliz Ya que todos ahora pueden tener un Ferrari Quizá en la vida real no Pero en Fortnite si Además de que se había descubierto un glitch Con el que podías volar con el turbo del Ferrari Tal como lo están viendo en pantalla Pero como todo lo bueno tiene que llegar a su fin Con esta actualización Epic Games parcho este glitch Y ahora ya nadie puede volar por todo el mapa Con el Ferrari F en el chat para todos aquellos que les gustaba este glitch Número 7 Skin relacionada con el evento A pesar de que no hubo cosméticos nuevos en los archivos Debido a que este parche fue más para agregar Los archivos del evento y demás cosas Los filtradores han encontrado Que hay dos skins encriptadas Relacionadas con el evento que tendremos en 10 días Y Hypex nos menciona lo siguiente El evento tendrá al menos dos cosméticos Y probablemente desafíos Aquí está el icono En anteriores eventos ya hemos visto La aparición de personajes durante los eventos finales Por lo tanto con esta filtración Se espera que haya al menos Dos skins que aparecerán durante el espectáculo Se mencionaba que podría ser Ariana Grande O la reina del cubo Que les comenté en anteriores videos Que por cierto Si te perdiste este video de la reina Te dejaré la tarjetita de video recomendada Aquí arriba para que corras a verlo Estos archivos están encriptados Y quizá en unos días se revelen O unas horas antes del evento Número 8 Evento de Ariana Grande Hermanos les tengo malas noticias Conforme a este tema Ya sé que yo les había dicho Que quizá habría un evento Todos los filtradores lo mencionaron Pero déjenme decirles Que en este parche No se encontró ninguna información Al respecto del concierto de Ariana Grande Muchos piensan que se canceló O que simplemente no se hará Pero ojo Hay archivos encriptados Y sabemos que Epic Games Últimamente con los eventos Son muy cuidadosos Y no desencriptan nada Para no arruinar la experiencia del juego Hasta unas horas antes del evento Y aún queda una gran esperanza Para que Ariana Grande Llegue a Fortnite Y un filtrador nos menciona Hay información del concierto Entonces Ariana Grande podría tener una colaboración Muy muy pronto Debido a que el día 6 de agosto Será el evento en vivo Y se conoce ese día oficialmente Como el día nacional de Ariana Grande No creo que sea una coincidencia No se sorprenda Si este próximo evento en vivo Termina siendo un concierto Entonces Puede que estas skins encriptadas Pueda ser una de ellas Ariana Grande Y la otra Lady Gaga Ya que Epic Games Recuerden que quería hacer un concierto Con Ariana Grande Y Lady Gaga No dejemos que el hype muera hermanos Y hay que mantener la esperanza Ya que habrá un parche La siguiente semana Y ahí descubriremos Si el concierto se hará o no Así que Revienta el botón de likes Como hype Por este posible concierto Número 9 La nave destruirá Parte del mapa Se filtró muchísima información Y parte del evento final Animaciones y demás Pero el día de mañana Le subiré un video Con todo lo que sucederá El evento Detalles Mientras tanto Se filtró que la nave nodriza Durante el evento Destruirá tres lugares El primero será Castillo Coral Tal y como se estaba hablando Desde el inicio de esta temporada Y podría ser Una nueva cueva El segundo será Complejo Corriente Y el último será Slurp Corporation Según lo que se ha filtrado La nave las abducirá Y se verán Tal como en estas imágenes Filtradas Gracias a los archivos del juego Y al parecer serán Unas zonas sin gravedad No se sabe Si esto sucederá Hasta el evento O a lo largo De estos 10 días Por lo tanto Manténganse atentos De la isla Porque lo que se viene Será Verdaderamente épico Y estos han sido Algunos secretos Que quizás no viste Del nuevo parche El día de mañana Les subiré un video Con todo lo nuevo Filtrado del evento Así que estén Muy atentos Y hoy tendrán videos Sobre todo lo nuevo Que llegará Fortnite Y otros secretos Por lo que recuerda Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Estos increíbles videos Si te ha gustado el video No olvides apoyar El contenido Dejando tu like Y pues bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la alaban Y todo Bye Chau Chau